1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos moviendo los pies 1, 2, 3, 1, 2, 3, para adelante y atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin perder el compás 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos moviendo los pies 1, 2, 3, 1, 2, 3, para adelante y atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin perder el compás 4, 5, 6, 4, 5, 6, saltando para allá 4, 5, 6, 4, 5, 6, saltando para acá 4, 5, 6, 4, 5, 6, saltando para allá 4, 5, 6, 4, 5, 6, saltando para acá 7, 8 y 9, mi cuerpo ya se mueve 7, 8 y 9, para arriba y abajo 7, 8 y 9, el baile se acaba ya 7, 8 y 9, el baile se acaba ya 7, 8 y 9, para arriba y abajo 7, 8 y 9, el baile se acaba ya 7, 8 y 9, el baile se acaba ya 7, 8 y 9, el baile se acaba ya 7, 8 y 10, 9, el baile se acaba ya 8, 9, el baile se hala ya